Hola, hola, bienvenidos a mi canal. El día de hoy me encuentro aquí en Tlatujagua. Vean, estoy en el auditorio donde están los expositores con sus esferas. Hay de todos colores, sabores, de todo, de todo, de todo. Para todos los gustos hay diferentes precios. Pues gracias por estar en mi canal. Gracias a Dios, a la vida y al universo que aún estoy aquí. Estoy viviendo mi segunda oportunidad de vida. Si gustan el video van a saber por qué. Gracias a todos por estar. Gracias por comentar, por compartir. Vean, este video está muy, muy interesante. Vean, somos muchas personas aquí. Está muy, muy bonito. Y denle la campanita de notificaciones para que les avise cuando yo suba nuevo contenido. Y vamos a ver, vean esto. Déjenme les muestro. Y comenzamos. Una manzana de oro. Ay, vean estos palas pequeños para su recámara. ¿Qué pesos tienen estas? 150, ven. Está grandísimo, no lo alcanzo a mover con mi mano. Y esta, ¿cuánto cuesta? Esta está en 400. Ok, gracias. 400. Gracias. De nada. ¿Hasta qué día van a estar aquí? Hasta... ahí no recuerdo. Hasta el 17 de diciembre. Ok, gracias. Aquí comenzamos oficialmente a caminar. Ya de aquí en adelante es pura caminata. Y vean. Ay, miren estos hongos. Tengo mucho tiempo que no los veía. Aquí todo ya es venta. Como pueden ver, toda la calle está empedrada. Y este... Es muy difícil andar con ruedas aquí, pero ya. Ustedes verán si quieren aventurar a venir así. Vean. Están grandísimos. Pues el día de hoy está haciendo mucho calor. No hay frío. Hoy es domingo 12 de noviembre. Y no hace nada de frío. Este... Está haciendo muchísimo calor. Una bolsa, una bolsa. Vean. De hecho, venimos sudando. ¡Aaah! ¿Por qué no hace calor? ¿Cómo se ve el solecito? En la bolsa de maravilla. No hay frío. No hay frío. No hay frío. No hay frío. Es 없습니다. El árbol. Allí está el Grinch Ahorita nos perdemos las dos ¿Y cómo ponerse que pesan? Porque no hay roma en aquí Auditorio Municipal Vamos a ver si me pueden pasar ahí Si hace calor Vengan a prevenidos ya sea para un clima o para otro Ya sea para el frío O para calor Porque hoy hace calor definitivamente ¿Pasamos allá? Vamos a ver qué hay acá Venta de Venta de Ay, vean esas curiosidades Hola, buenas tardes Sin agarrar, eh, sin agarrar ¿Qué costo tienen? Varia Ah, por ejemplo este De $130 Ok, gracias Este es muy hermosísimo Sí, ya lo puse Vean estos Gracias Gracias Pues aquí es la venta Por todos lados Todo está hermosísimo Vean aquí estos Hola ¿Qué costo tienen? ¿Qué costo tienen? $250 $250 $250 está grande Y $150 está un poco más pequeño Vienen así, vean Ah, ok Vengo con la familia Y a ver si aquí no nos perdemos unos con otros Vean estas Vean 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 Vamos a ponerse el nariz ¿De aquel lado todo está? Vean Vean El nariz Vean 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 Aquí hay que tratar de llevar orden Porque son muchos aquí adentro A ver Entonces Disculpa el precio ¿Cuánto cuestan? Ciento treinta. Ciento treinta. ¿Cuántos son? Ay, mira, Tokimasa. ¿Cuántos son? Ciento treinta. Más o menos, dense una idea. Estos me gustan mucho. Estos, veamos. Trescientos sesenta. Trescientos sesenta. Estos. Ay, acá están como... Colores que no son muy así, muy comunes para la oficina. Vean. Y para la casa se siente que te vea el arbolito ojo. Ah, es que viene por dentro. Como escarcha o algo así. Y es lo que provoca el color. Es otro de plumas. Sí. ¿Sí, verdad? Sí, de plumas. Vean. Como no se las ingenian. ¿Qué costo tienen estas? Tres docentas por ciento cincuenta. Muchas gracias. Para ellos, que tú quieras. Ay, es como para ti. Voy mandando para ti. Te ven una foto. Vean qué elegante se ve este arbolito. Ay, vean estos. Para las peques. Para su recámara. ¿Qué pesos tienen estas? Mi copio le sale de cincuenta. Ciento cincuenta, vean. Está grandísimo. No lo alcanzo a mover con mi mano. Y esta, ¿cuánto cuesta? Esta está en cuatrocientos. Ok, gracias. Cuatrocientos. Gracias. De nada. ¿Hasta qué día van a estar aquí? Hasta... Ay, no recuerdo bien, pero... Hasta el diecisiete de diciembre. Ok, gracias. De nada. De nada. Vean estas con la mariposa monazca. Hola, ¿qué peso tienen? Ciento cincuenta. Vean, ciento cincuenta. Una aquí o una. Y ves allá. Vean, vieron en su cajita. Y ahí está el número de teléfono por si los quieren contactar. Ciento cincuenta. Gracias. Ponte a la izquierda para ver todo. Ponte a la izquierda para ver todo. Ponte a la izquierda para ver todo. Donde a la izquierda para ver todo. Mira, a ver, ¿qué es lo que pasa? Mira, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Tengo la izquierda! ¡Ay, sí! ¡Tengo la izquierda! ¡Ay, sí! ¡Tengo la izquierda! Están enormes Con mis dos manos no la cubro Definitivamente Aquí está un frutero Con la esfera verde Aquí de diferentes verduras Aquí está un chayote La cebolla No hay que escuchar No Nopales, aguacate Chiles Ajos Aquí es un chayote completo Los renos Ahí vean el pesebre ¿Qué peso tiene? En 120 de solito el puro pesebre 120 ¿Y ya así como está armado? Lo tengo en 250 con usted María El niño y el año Gracias Más velitas Perdón, más esmeras Vayan pensando en otras cosas Vean aquí están pequeñitos ¿Qué peso tiene en esta disculpa? ¿Qué peso tiene en esta disculpa? Lo que le agrade ¿Cuánto muestran? 120 pequeñitas 150 Si quieren que lleven luz Ah, ok, 120 Y 150 Si los quieren así con luz Vean Ok, muchas gracias Gracias Gracias, muy amable También hay aretes Vean Aretes de vestido Aretes De jabón Sote Este, yo no me pondría Los aretes así Pero hay quien Si se los pone Verdad Pero yo no El mundo del arete 35 pesos Este está lleno de aretes Pero si hay aretes aquí Allá Estos son de 40 Estos de mariposa monarca Y así Vean Vean Aquí están Más de Yo siento que más de mil aretes A ver Ustedes Díganme si sí o no 25 pesos Hay de 25 35 Y 40 pesos Es que enfoco uno Si no enfoco otros Todo esto hasta abajo Y de aquel lado Hay más Híjole Qué trabajo Allá arriba hay más Vamos a tomar las escaleras De nuestro lado izquierdo A ver qué más Hay de este lado Ya llegamos acá arriba Más esfera Obviamente cada Cada persona Cada expositor Tiene su forma De trabajar Tiene su propia Forma de De acomodarse Están Y ya De ahí depende Que le lleguen los clientes Vean la piñata Que está aquí arriba Está grande Oh vean estos Estas esferas Están grandecitas Vean Lo que les digo Cada uno Trabaja todo el año Para este momento Cuando todos Disculpe el precio Hay de diferente Precio Depende del modelo Ah ok Por ejemplo este 45 45 pesos Esta Si Vean Esa es cuánto Cuesta 150 150 Las de las Catrinas Las de las Torner Nos regresamos Ya agarramos De nuevo Rumbo Para acá Uy vean Acá Muñeco de nieve Este tipo De arbolitos No me había visto Solamente aquí ¿Qué precio Tienen estos? 390 Con la esfera O 350 Solo 390 Con la esfera Y 3 Solos Ok Gracias Ay aquí Tantito aire Porque Allá donde Estábamos En la parte De abajo Hace Mucho calor Obviamente Porque somos Muchos Pero ¿Será aquí La salida? Aquí va a ser La salida Mira Esta va a ser La salida No regresamos Y ahora Si por los Caminos Del medio Ya Retomamos El camino De este lado Bajamos De nuevo Y ya Estamos acá Puros Amazonas La mayoría Acá Santa Claus Vean Estos Niños Niños De nieve Son Grandes Como De medio Metro Más o Menos 55 Centímetros De 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 los entrepasitos que son de puras nochebuenas ay vean esto que peso tienen las esferas a $25 pesos $25 ¿ese que peso tiene? $600 pesos así como está bien, es bien pequeñito pues ya con lo que les he mostrado ya estoy dando una idea de lo que van a encontrar aquí ya más o menos saben que me estaban jalando somos muchas personas aquí más o menos saben los costos más o menos saben cómo llegar y con esta hermosa imagen me despido nos vemos en un próximo video vean nada más que maravillas nos vemos en la próxima adiós que tengan muy bonito día